Hola, este segundo módulo vamos a dedicarlo a las perífrasis verbales. Una perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos que transmiten una única idea verbal y forman una unidad. Las perífrasis están compuestas por un verbo auxiliar en forma personal, un enlace opcional. Puede ser una preposición o conjunción y un verbo en forma no personal, es decir, en infinitivo, gerundio o participio. Recuerda que el verbo auxiliar ha perdido parcial o totalmente su significado léxico y aporta a la construcción valores aspectuales, indica principio de la acción verbal, duración final, etcétera, o modales, obligación, duda. El infinitivo, gerundio o participio aporta, por lo tanto, el significado léxico.